Buenas, bienvenidos una vez más. Hoy vamos a tener un bajón muy de fin de mes. Porque ya saben, estamos de fin de mes. Estamos a 29 de julio. Elegí el supermercado que más me venían recomendando, que sí, claramente es el que más vengo eligiendo siempre en mi casa. Porque tiene productos que están muy baratos en comparación a otros supermercados y no bajan la calidad. Lo que me gusta mucho de los productos marca día, que no intentan ponerle nombre de fantasía. Las papas se llaman papas, los budines se llaman budines, los palitos salados se llaman palitos salados, la gaseosa se llama gaseosa. No intentan ponerle nombre de fantasía que puede llegar a confundir. Eso es un punto a favor. Es una cadena de supermercados que está en Argentina, creo que en parte de Latinoamérica también está, y está en España. Pero en España no es el supermercado más económico. En Argentina sí lo es, tal vez por momentos. Otra vez Ramita investigando medias, pero digamos que es el más barato. Y también es el primero en incorporar la venta de bolsas que en otros supermercados no te las cobraban. Díaz fue el primero en cobrártelas en Argentina y todos decían, ¡eh, me están cobrando la bolsa! Cosa que después está bien que se haga por el tema de que a la gente cuando les cobra las cosas las cuida más y con las bolsas de los supermercados es con lo que más se contamina en el mundo. Pero no vamos a hablar de bolsas, porque acá no se habla de bolsas, sino de bajón. Vamos a arrancar con cosas que se pueden picar, como por ejemplo los palitos salados marca Día. Son muy buenos. Mirá que no los había probado y le tenía mucha desconfianza. Y los palitos salados son cosas que casi siempre fallan. Hay una marca de palitos salados que tiene el color celeste también, que no me acuerdo cuál es, que es muy buena, muy bien. Ah, pará, y para esto tengo que mostrarles qué voy a beber durante todo el video. Algo que me pidieron ustedes, me dijeron, Rami, dale una oportunidad a la cerveza marca Día, que es una Lager, Premium Quality Lager Beer, 4,7% de volumen alcohólico. Creo que es bastante para hacer una cerveza. Lo que pasa con los productos Día, que son elaborados por algunos, son importados a Argentina, son elaborados en Canadá, otros son elaborados en Argentina. Eso es lo de menos. A ver si suena. Ok, 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 ok. ¿No está mal? ¿No? No está mal. No, postra que hay cervezas mucho más populares en Argentina que son prácticamente intomables. Tienen mucho menos gusta a cerveza que la cerveza marca Día. Muy bien. Ya empezamos a sumar los palitos. ¿Y la birra para una picada? Muy bien. Una de las cosas más pedidas, tal vez, es esta. Las papas de tubo marca Día. Que claramente, cuando uno ve papas de tubo, dice las Pringles de Día. Pero lo correcto es decir papas de tubo. Que sí son iguales a las Pringles. Son como todas las papas de tubo, las Lay's también. Estas son las papas de Día por ciento. Sabor crema y cebolla. Tienen un lindo gusto. Yo no puedo entender cómo lo hace. Muy bien. Muy, muy bien. Y tienen las tres opciones. Papas, sabor crema y cebolla. La sabor tradicional y la sabor cheddar. Esta no se había probado nunca. Se había probado las normales, las que tienen sabor a cheddar. Y lo han logrado. Las tres están buenísimas. Creo que esta va a ser el puesto número uno. Luego, para ahorrar más, yo ya tenía en la ladera un pote de queso untable de marca Día. Sabor salame. Esto es buenísimo. Y encima, para acompañar, compré las galletitas saladas. Que son tipo las crackers, así le dicen. Marca Día sabor jamón serrano. Bastante enteras están todas. Cosa que no suele pasar con algunas que son de marca. Lograron que tengan el olor a jamón serrano. No son tan secas como suelen ser las galletitas de estilo cracker. Que eso es lo que no me gusta a mí, que sean tan secas. Pero estas están bastante bien. Yo creo que si combinamos que es un table marca Día con las crackers jamón serrano marca Día, puede ser algo increíble. Es la gloria. Mal. Amigo. Esto vuelve a la ladera. Tengo que chequear los patties, chicos, porque estoy haciendo patties marca Día también. Los patties marca Día ya los probé un montón de veces y los volví a elegir y los volví a elegir y los volví a elegir. Es más, para mi cumpleaños compro los patties marca Día porque son súper gordos y están zarpados en buenos. Ya pasamos por estos, ya pasamos por estos, ya hicimos casi toda la entrada. Mientras se terminan de hacer los patties, que no sé si se escuchará, pero se está escuchando un... Le voy a contar de un producto que yo nunca probé y creo que nunca voy a probar. Y no lo voy a hacer ni aunque me pidan. Que no lo compré yo, lo compró mi novia para sus perros, que no pudo creer. Hay alimento para perros sabor carne, alimento balanceado completo para perros adultos. Y hay un perro ahí que aparentemente está contento y lo está pasando bien porque está corriendo y siendo libre. Ah, claro, que también. Que venden piedras para los gatos, para la arena para los gatos para que caguen ahí, ¿no? Bien. Yo creo que los patties están ya. No elegí comprar pan marcadía porque ya tenía pan acá y no quería gastar innecesariamente. Y lo voy a meter en un pan francés. Off, ahora sí, mirá lo que es esto. Lo que hice fue cortarlo claramente a la mitad y ponerlo en un pan francés. Así entraba todo porque no tenía pan de patties. Esto lo hacemos todos, todo el tiempo. Esto no es una publicidad. Acá se hace entre casas. Y claramente hay algo que no se discute y les pido mil disculpas a los productos de día que los quiero mucho. Pero la mayonesa que va es la natura y eso no se discuta. Hay algunos que me dicen, Rami, no, pero la mayonesa natura no cataloga como mayonesa. Porque bla, 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 bla. Al igual que la Harley Davidson no catalogan como motos porque son increíbles. Bueno, ahora sí. La, 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 la. Ah, cuba, me gusta el pati marca 10. Es el de caja negra, chicos, porque. Les voy a mostrar. El que a mí me se va es este, que son hamburguesas de carne vacuna, parrilleras y bifes a la hamburguesa. Super congelado, libre de gluten. Libre de gluten, eso es muy importante. Yo debería empezar a decirles cuando las cosas son libres de gluten. Bueno, estos son los que van Y estos son otros que están bien Pero no salen de la media de cualquier otro pati Finito normal, estos cajas negras Son un quilombo No lo hacemos No lo hacemos No lo hacemos Sigo muy sorprendido Quiero beber otra mujer Si señor Ahora entonces Seguiríamos con el postrecito Marca día Yo compré las dos opciones Opción del pote más grande de 230 gramos Y hay otra que es más chiquita Que es como cualquier postre normal Pero esto es un montón de postre A mi me encantaría por ejemplo Que vendan de este pero de litro Y tirármelo encima Y frotar No les tengo que contar esto Compré uno de chocolate para vos gorda Tomá Si, para mi no me gusta el chocolate Y yo me le dije de vainilla En el chocolate dicen que es muy rico Pero yo como que los postrecitos de chocolate Ahí va Mirá Es un montón Y lejo una cuchara grande Porque es de bajonero esto Claramente Oh, mirá Que bien amigo Que bien Porque además siento que lo estoy comiendo así como Delicadamente En mi cabeza Pero en cámara debo ser un asco de persona Ay perdón No chupé la tapa Que persona horrible que soy Ahí está No me lo voy a terminar Porque ahora tengo que salir de casa Después de todo esto Tendría que pegarme una siesta increíble Pero lo voy a tapar Y lo voy a dejar en la heladera El helado Marca día Que este lo probé Uff, que hace esto acá Que este lo probé Hace un montón Y me parece que es Buenísimo Elegí el de Tramontana Hay de fruto del bosque Hay de frutilla Hay de dulce de leche Y hay varias líneas de helado Marca día Está la línea normal La línea premium Que es esta La línea premium 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 Del espacio de la luna Que es muy parecido Envoltorio O sea el paquete Y toda la imagen A una marca muy conocida Internacionalmente De helados Que es hermoso A ver esto Uh hum Oh Mirá que hay helado barato Y con helado no se jode Porque hay esos helados Que están 15 pesos Los del kilo O los helados que se venden por litro En vez de por kilo Esto está muy bien Muy muy bien No les voy a leer La Información nutricional Porque a nadie le importa Chicos Y yo le digo que tiene 4% de proteínas Y un sólido Por favor Oh Oh Qué bien que está Vuelve al freezer ¿Qué sigue ahora? Ah Una rareza Que me pasaron por Twitter Que Pensé que no la iba a encontrar ¿Qué es esta? Que es el bizcochuelo Bañado Marcadía Que para mí esto Es un chocman Todos sabemos lo que es el chocman En Argentina En otros países no sé Sí Es un bizcochuelo bañado Pero sale también del mismo color Del envoltorio Es como me dijeron Dale una oportunidad también Porque está muy bueno A ver Beeeh Beeeh Mmm Mmm Suavecito Ponjoso Tiene mucho dulce de leche Cosa que a veces falla Y no está seco Cosa que con otras cosas Lo que pasa es que se seca mucho siempre Está muy muy bien Mmm Esto es para Creo yo que es para comerlo en el bondi Es algo que te comés en el bondi En la parada del bondi O esperando a que un amigo salga De rendir un parcial Y está muy bien Ahora Hay muchas más cosas para picar Marcadía Así como para Eh No 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 El cubanito relleno de chocolate Marcadía O sea ya tenemos absolutamente todo chicos Si día por ciento llega a sacar Una marca de ropa Ya saben Quien va a ser el primero en comprarla Miralo Eh Mirá que agradable que es Absolutamente lindo Gusto a cubanito De chocolate Y Con esto Casi me caigo de culo La primera vez que me pasó el día por ciento Porque que pasa Cuando nosotros vamos a comprar a los chinos Porque las personas que ven esto de otro país En Argentina Hay muchos mercados de barrio Que son atendidos Y los dueños son chinos Que vienen de China Que tienen los ojos así Eso quedó claro Y cuando no te pueden dar vuelto en monedas Dicen Calamelo Y te dan caramelos Ahora día por ciento Tiene caramelos Marca día por ciento Que ya los probé Que son muy ricos Que son como Tienen sabor a pico dulce Que es una golosina muy conocida acá Y están muy buenos No me los voy a clavar ahora Porque claramente Tengo que seguir probando cosas Y lo último Está en el top 3 O sea está ahí peleando De los primeros puestos Con otros productos Marca día Es el budín Ya de por sí Que venga en un envoltorio negro Me hace creer Que estoy comiendo algo Muy muy top Que también tiene tres variedades Está el budín normal Está el budín marmolado Y está este Que es el budín con chip de chocolate Muy pillo La gente de Marca día En hacer que el envoltorio sea negro Increíble Me encanta Ah 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 Qué complicado sacar La primera porción de budín Por favor Siempre es complicado Qué bien que esté húmedo Que esté todo esponjoso Como está esto Me encantaría que No sé Que puedan poner Que puedan sentir Lo esponjoso que está Está sonando todo Muy raro Lo que estoy diciendo hoy Muy bueno De todos los productos Marca día Que probé hoy Voy a elegir Los mejores 10 A mi criterio Claramente Y los van a poder ver En mi twitter Que es Arroba Ramiro Terraza Y ahí van a poder ver El orden De cuál para mí Es mejor que otro Quiero tomarme 5 minutos Para agradecerles A todos los que están Suscribiendo al canal Que si no me equivoco Ya pasamos los 50k Y a los que me están Siguiendo también En arroba Ramita Graham En instagram Que es mi usuario En el cual Subo cosas todos los días A las historias Y creo que a ustedes Les están gustando mucho también Creo que no tengo más nada Que decir Ah y también El tema del hashtag Bajoñando por ahí Que ahí suben Las fotos de ustedes Como también la gente Que subió las fotos En estos días Que van a aparecer Al final del video Y les voy a mandar Mis saludos Y agradecimientos Gracias por todo esto Que está pasando Porque es hermoso Les mando un saludo Y espero que no No sé Nos vamos a ver Dentro de muy poco Que bien está viva Por favor Y llegó el momento De las fotos En esta ocasión Le tocaron los saludos Para Gonzalo del Sart Ronnie Cabj Franco Sieben Enzo Agustino Key Dani Leiva Kira Errape Noelia El odio de los odios Eli Gabriel 12 Soy Nach Nauva Sabes Soy Vanessa Cabral Romé 91 Nacho Aluigi Ruiz Juanchi THC Nico Martínez XD Dev Suárez Matías 91 Chébé Nauva Sabes FreeFootballArg Y Gastón NLF Si quieren que sus fotos Aparezcan Subanlas con el hashtag Bajoñando por ahí Y tengan paciencia Porque cada vez son más Gracias por todo